¡Hola amigos! ¡Es Zandivela! ¡Gracias por estar aquí! Y bueno amigos, estoy así como que súper, súper, súper contenta porque nos ha llegado la Navidad. Esta temporada tan hermosa del año, ¿verdad? Tan llena de color, tan llena de armonía, con sus comidas, el ponche. Esta temporada llena de magia, ¿verdad? Estoy muy, muy contenta. Y es por eso que ya ando aquí, ¿verdad? De compras en esta tienda que a mí en particular me encanta. Se llama Kirkland's y esta tienda tiene el estilo como a mí me gusta. El estilo así rústico, farmhouse, como que con un toquecito de country. Para todos mis amigos que ya me han venido siguiendo, ¿verdad? Ustedes ya saben que a mí me gusta todo esto. Yo he ido cambiando mi casa poco a poquito, ¿verdad? A este estilo con manualidades y cosas así. Y es por eso que te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. Y bueno, ¿verdad? Como les decía, estoy así como que súper, súper contenta. Ya vieron, esta tienda tiene muchas cosas muy, muy bonitas y muy, muy rústicas. La verdad es que me quedé enamorada de muchísimas cosas. Y bueno, ¿verdad? No es así como que voy a comprar tantísimo porque pues tampoco, ¿verdad? Hay cosas que de repente tú dices como que me gusta la decoración, pero no quiero pagar esa cantidad. Y lo que yo hago es que yo voy a estas tiendas, me inspiro, ¿verdad? Y de repente así como que tengo así como que un flash, ¿no? Y digo, oh, esta decoración que cuesta 30 dólares, yo voy a hacerla en manualidad y me va a costar 5 dólares. So, no siempre voy y compro las cosas. Normalmente compro unas que otras cositas, ¿verdad? Que estén bien económicas. Y lo demás es así como que nada más me inspiro, ¿verdad? Para hacer las manualidades y que me cuesten pues más baratas, ¿verdad? Y que parezcan como que son de la tienda de Kerklein's, ¿verdad? O de otra tienda. So, ese es el tip que les doy, chicas. Ustedes arranquense como rayo a todas las tiendas y llénense de esa inspiración, ¿verdad? Y hagan sus propias manualidades que les cuesten muchísimo más baratas de lo que les hubieran de haber costado en la tienda, ¿verdad? Y bueno, amigos queridos, con locura, quiero decirles que los amo de verdad y que siempre estoy pensando en ustedes. Y que si no pongo video tan seguido no es porque no esté pensando en ustedes, es porque pues ya saben, a veces las actividades que tenemos a veces no nos los permiten. Pero nunca piensen que me olvido de ustedes porque eso nunca pasa. Gracias por estar aquí, amores de mi vida. Y bueno, no se vayan a perder los videos siguientes porque voy a tener decoraciones de Navidad, ya saben, ¿verdad? Por eso aquí ando de compras. Voy a tener un poquito de manualidades y cosas así, ¿verdad? Así que mantente pendiente. Los amo con locura y los veo muy pronto en el siguiente video. ¡Besos! No te olvides de seguirme en mis redes sociales que son Facebook, Snapchat y también tengo Instagram. Si tienes alguna pregunta o algo que me quieras comentar, me puedes encontrar en Instagram. Por lo regular siempre estoy ahí. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. No te olvides de seguirme en mis redes sociales.